A ver, os comento con texto. Este es un dibujo que hice en 2018, que no me gusta mucho, la verdad. Y lo estoy como remasterizando en 2021. He cambiado la pose de esta muchacha que la hice ayer. Es que no me convencía. Vamos a empezar con el color. Voy a darle el color base a todo como siempre. El humillo este lo haré después también. A ver, aquí tenemos el medio lineart, que igual luego borro, ¿eh? Es que no sé si haré mucha mancha. Que he cambiado del cuerpo, lo voy a borrar. Este es el humillo. Sí, lo voy a ocultar, pero luego lo voy a hacer bien, ¿vale? Eso será la paleta de colores, efectivamente. A ver, luego igual cambia alguna cosilla, pero eso más o menos va a ser. Tenemos que pensar un título para poner, ¿eh? Voy a coger un color más clarito, que igual me da un patatus. Vale, siempre para rellenar, uso aquí en entintado el de boli de estudio. Porque es como planito, ¿sabes? En plan, mira. ¿Veis que no tiene textura ni nada? Yo tengo esperanzas en este dibujito. La pistola del bazar, es que me encanta. ¿Qué diferencia hay entre látex y charol? En plan, un body de látex y un body de charol. ¿Sabéis el body rojo de Britney Spears? El mítico body rojo, pues eso es lo que quiero. Ese es el body que quiero. Lo que pasa que lo voy a hacer morado, blanco, azul... No sé qué tonos usaré. ¿No sabéis lo que me relaja? Esto, colorear con los bordecitos. Me encanta. Hay gente que lo hace con el seleccionador este con el lazo. Porque el de Procrit es muy chulo porque mira, o sea, no tienes que tener pulso. O sea, tú vas haciendo así, ¿sabes? Y vas rellenando. Pero no sé, me encanta hacerlo como coloreando. ¿Vosotros qué hacéis? ¿Qué preferís? ¿Qué estás dibujando? Pues mira, charlitos. El dibujo este que ves al lado, que es uno de 2018, pues lo estoy intentando remasterizar. Estos son los coloritos más o menos que voy a usar. Y quiero hacer como que sea un poster de una peli de chavalas intergalácticas que son novias. Y yo qué sé. O sea, no es nada. No son ni personajes que existan, ni es una peli real, ni son personajes míos. Pero no sé, por divertirme. Yo creo que puede quedar guay. El charol es como para zapatos y el látex como para ropa. Es verdad, no existen zapatos de látex. Entonces no sé, gente, no sé qué dilema. Bueno, pero que yo buscaré referencias, haré de ese palo los bodys. En plan, quiero que sean como rígidos. Puede que sea de vinilo. Madre mía, que entran más texturas todavía, socorro. De ti aprendí que queda mejor colorear a pulso. No es que quede mejor, es que me gusta más hacerlo así. Pero podéis hacerlo como queráis. ¿Es más lento colorear a mano? Pues seguramente sí. Pero hijo, es que quiero disfrutar mientras lo hago también. Esta muchacha que al final iba a tener el peloto corto y le pusimos la trenza esa. Pues me ha gustado. Charol es más pesado. Estamos hablando mucho de telas, pero no sé si en este directo me dará tiempo a eso. Pensad que yo me gusta comer todo el rato. Y en cuanto me entre hambre me voy ahí. Entonces no sé hasta qué punto llegaré hoy. Pero al menos dejar los colores planteados sí que quiero. Demasiadas telas. Me estoy volviendo loca. Efectivamente. ¿Veis? Ya me habéis creado dudas que yo no tenía. Y eso está muy bien porque ahora podré buscar más cosas. Por aquí va a ir el humillo y el titulito. Bloca Facebook, bloca Whatsapp, bloca, bloca, bloca. Yo voy viendo a ver cómo queda, gente. Es que aquí mi idea en lo azul es poner el título. Igual pongo Space y una exclamación. Y ya está, ¿sabes? En plan cualquier chorrada, gente. Si es que esto no es para nada. No lo sé, gente. Lo pensaremos. Pero sí, cualquier chorradita de estas que me estáis diciendo algo así. Las Space Girls. Igual hace gracia que sea como Spice Girls, pero Space Girls, ¿no? Me voy a inventar el humo, que flipas. Humo, no sé lo que es la verdad. Pero bueno, que cierre más o menos la ilustración y ya está. Esto quiero que sea como que se estire así como un chicle. Conecto las pistolitas. No tiene ningún sentido, pero creo que mola. Gente, pongo pium pium y me quedo tan ancha. Pregunta seria. El otro sale como una bolita. Más así. Buenos días, Gemi. Son las 5 y 46 de la mañana en Guatemala. Esto es como el meme ese de... ¿Lo habéis visto el de Umbrella Academy? 5 en un coche así. Y luego Elliot Page en otro así. Las 6 de la mañana. Y pone los que se están yendo a dormir, los que están madrugando. Y se cruzan así con el coche. Es lo que está pasando ahora mismo. Se me hay... Ay, que se me va Júpiter. Nunca mejor dicho. Bloca, bloca. Y vamos a darle a estos colorines. Yo voy a empezar a darle los colores más o menos que me imagino. Y luego seguramente cambien, ¿vale? Plan, igual de repente digo, pues no. Pues ahora el pelo va a ser azul. Ustedes duermen. Ese pixel asqueroso. Ah, y eh. Vamos a rellenar esto bien. La línea esta, no sé si igual luego incluso me deshago de ella. Yo estoy fluyendo, gente. Eh, ¿nos recuerda a estos colores al fondo preterminado de PowerPoint? De hace mucho, de los 2000, cuando hacías una presentación para el cole. Parece un pony de My Little Pony, tío. Yo nunca uso estos colores tan vivotes. Qué fuerte, eh. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Oye, ¿qué ha sucedido aquí? No, no. He hecho eso en el lineart. No. Qué susto. ¿Cómo eliges la paleta de color? Me parece muy interesante. Pues mira, esta en concreto. Es que esto fue un reto que hice con más gente hace mucho, en 2018. Y esta en concreto es de una página web. Pero normalmente me lo invento como salga la verdad. Intento usar algún complementario. La persona que ha entrado Daltonica al chat. ¿Quiere contarnos un poco de su experiencia de cómo ve las cosas? ¿O es lo típico que te pregunta todo el mundo y estás harto y prefieres no hablar? Es que a mí me da mucha curiosidad, de verdad, eh. Hay diferentes tipos, ¿no? Claro, claro. Hay gente que, no sé, igual de aquí, en vez de, yo qué sé, cuatro morados, igual ven uno o dos, ¿sabes? Pero luego hay gente que, pues igual a esto le llama morado, yo qué sé. Yo si quieres te lo cuento. Yo encima estudié diseño, pero para mí era con verdes y marrones. ¿Los veía iguales o los cambiaba? Yo sé, altónico pero es raro. Uh, dos altónicos en la sala. Confunde el verde y el naranja. Ah, mira, una persona confunde verdes y marrones y otra verdes y naranjas. Claro, es que naranja y marrón son lo mismo. O sea, que sois parecidos. ¿Es verdad que solo los hombres pueden ser daltónicos? No tengo ni idea, pero la verdad que los que conozco son hombres siempre. Nunca he conocido a una mujer daltónica, la verdad. Me di cuenta de que era daltónico en el examen médico del carnet de conducir cuando me pusieron los test de los círculos esos con números dentro. Bueno, en las cajas de lápices y todo eso yo creo que te das cuenta, ¿no? En plan, tú, tú, que hay repetidos. O sea, los colores no son colores por sí mismos, sino que les hemos puesto un nombre nosotros. Para mí el cielo y el mar es azul y para todo el mundo, pero igual mi azul es tu verde. Pero lo llamamos azul los dos, ¿sabéis? Pero eso no tiene nada que ver con el daltonismo. Eso es una movida que nos hemos inventado aquí en un momento. Voy a poner la mitad roja y la mitad azul. Entonces voy a coger el mismo tono de azul, voy a coger un azul más clarito. El mismo, ¿vale? Y es posible que los estéis viendo un poco diferentes porque este azul, este, está rodeado de rojo, que es el complementario, y este está rodeado de azul. Entonces si te quedas mirando, empiezas a ver como diferencias. Porque un color es lo que rodea los otros colores. Si es una ilusión óptica esto, gente, no tiene nada que ver con daltonismo. ¿De qué color le pongo la piel? Uf, no. Parece un cheto, ¿no? Por cierto, el fondo lo voy a poner del que va a ser, perdón. Vale, la piel esta no puede ir azul porque el humillo del fondo ya es azul, gente. Este, ¿qué tal? Es un poco Simpson, pero se junta un poquito de rosa con amarillo y me ha salido como el melocotón este. Amarillo, yo creo que va a ser el body de la del pelo morado porque son complementarios. A ver qué tal queda esto, me estoy volviendo loca de colores, chaval. ¿Veis cómo he puesto este amarillo tan chillón? Ahora el melocotón que me parecía super alien. Parece piel normal. Está empezando a parecer el parchís. Voy a no salirme tanto igual. Sorry. Voy a ir a las pistolitas. Azules igual, ¿no? Estoy orgullosa de las manitas con las pistolas, la verdad. Parecen las Totally Spice, tío. Está igual mola del rosa del pelo de esta. Sí, amiga. Y así voy repartiendo, ¿no? Voy a darle algunos detallitos, pero no sé si hoy le voy a dar ya sombras, ¿eh? Vale, los colores del body, gente. This is very important business. Oh, el menta este, qué bonito es, Dios. Bueno, yo lo voy a colorear todo de un color y luego cómo cambiarlo es... Uy, espera, se me han quedado ahí unas manchas. Como luego cambiarlo es... Nada, un click. Yo lo pongo todo de ese morado y luego lo... Lo vemos, ¿vale? Es que al final siempre hago lo que me da la gana, os lo juro, gente. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Perdón. ¿Tienes pensado renderizarlo? ¿Vas a hacer algo más plano? Eh, mita, mita. No lo voy a hacer a mancha como el Levi, pero no lo voy a dejar así. O sea, le voy a poner sombricas y de todo. ¿Veis que ahora que he metido tantos rosas, el rosa de esta señora va apareciendo ya como piel real de humano? Y ya no parece tan rosa, que al principio cuando lo hemos puesto parecía chicle, en plan súper locura. Te lo juro. Es que hay tantos colores, tío, que yo me vuelvo loquita, gente. Esta tirita de por aquí... Igual le pongo tres colores a los bodys y me vuelvo toloca, eh. Es que no lo sé. Esto por aquí... Creo que es el que más me convence, eh. De momento. Al final le he cambiado esta taraposa, Gemmy, que payas indecisa, así soy. Esto le voy a ir haciendo degradaditos. ¿No? Y así, mejor. No lo voy a seguir en stream, ya los toquecitos se los acabaré por mi cuenta. Y os la enseñaré en el vídeo de YouTube, ¿vale? Es que mi intención es subir esto a un vídeo de YouTube. Ojos locos van a ir así. Muy bien. ¿Qué os parece? ¿Os va pareciendo guay? Yo lo haría al revés. Lo amarillo que sea salmón y lo salmón amarillo. Es que quiero que haya más amarillo. De hecho, igual incluso quito zonas salmón. No sé, la de atrás me encantan los colores, pero la de adelante estoy más confundida. Pero porque el morado y el amarillo son complementarios, pero son como los más opuestos y son como una hostia de color. Pero bueno, va a ir quedando muy bien, gente. Lo estoy visualizando. Va a quedar guay. No sé, la de atrás me encantó. ¡Gracias!